Siempre tenemos promociones, hacemos sorteos también para el Día de la Madre, así que tenemos descuentos para el Día de la Madre. Sí, hace casi 19 años que estamos, así que, bueno, sí, esperamos a toda la gente de Funes. Y siempre, exactamente, y siempre en el corazón de Funes, digamos. Sí, 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 siempre viene, tengo una clientela que, la verdad que, gracias a Dios, sigue viniendo, así que, bueno, agradecida siempre a los funenses. Bueno, en este caso puntual, para el Día de la Madre que viene, ¿qué promoción hay con alguna tarjeta, quizás? Mirá, no, promociones con tarjetas no, pero tenemos un 10% de descuento sobre el pago efectivo y después tenemos las tarjetas de siempre en débito, no tiene recargo, y crédito el 10% de recargo, y en tres cuotas. Bueno, por lo general, estarás acostumbrada, es el caso de los hombres, cuando vienen a alguna joyería a comprar, seguramente te dicen, a ver, ¿qué me recomendás? Sí, 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 porque... Y vos ahí, ¿qué decís? Nunca tienen ni idea de qué regalan, así que, bueno, nosotros los aconsejamos. En ese sentido, ¿cuál sería un buen consejito para este caso? No, mirá, todo depende de lo que quieren gastar. Yo lo primero que pregunto, ¿cuánto querés gastar? Entonces, según lo que quieran, invertir en su esposa o en su mamá, bueno, ahí les mostramos, hay de todas las opciones, desde muy económico hasta muy caro, depende. Y para ajustarse, a ver, para ajustarse al momento, a la situación, al bolsillo de cada uno, una opción que esté ahí, entre medio de lo no muy caro, pero tampoco que gastemos poco y quedemos mal con la mami. No, acá tenés desde 200 pesos hasta, qué sé yo, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, lo que quieras gastar, pero tenés cosas para regalar de 200, 300, 400, que son hermosas también, depende del bolsillo de cada uno. Yo creo que sí, como bien decías, variedad muchísima, ya la gente te conoce también, así que eso es fundamental. Sí, sí, todos me conocen, más que clientes son amigos ya, mucha gente amiga. Eso es clave, ¿no?, para mantenerse tanto tiempo, para luchar ante todo tipo de situaciones que atraviesa el país. Sí, viste que este es un país no muy fácil, entonces realmente te tenés que ir adaptando. Y bueno, en 18, casi 19 años pasamos por todo, pero bueno, uno sigue para adelante y trata de acomodarse. Así que, que se acerque el Funense, el que te conoce, el que no por ahí todavía, que se acerque bien, ¿dónde tenés la joyería? Santa Fe, 1573, frente al Banco Santander.